Los himnos de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado de Israel interpretados por el grupo musical de las Fuerzas Educativas del Sahara, el Ejército de Israel. Y la gente en sus tiempos agrega, al sonoro rojir del camión. Y la gente en sus tiempos agrega, al sonoro rojir del camión. Señor, gracias a ustedes tu herido, de la paz, de verdad y divino, que en el cielo yo te lo desvío, por el héroe de Dios te expirió. Me haces un gran desdaneo, la vida, con toda la hermosa planta en los cielos, y en su variable vida que es cierto, un salón traigo de Dios. Exitamos con el ritmo de tierra, el acero que está y el ritmo. Y la gente en sus tiempos agrega, al sonoro rojir del camión. Y la gente en sus tiempos agrega, al sonoro rojir del camión. Cante, patria, los hijos de la cura, exhala de tus alas, al sonoro. Cante, patria, los hijos de la cura, exhala de tus alas, al sonoro. Y la gente en sus tiempos agrega, al sonoro rojir del camión. Y la gente en sus tiempos agrega, al sonoro rojir del camión. La gente en sus tiempos agrega, al sonoro rojir del camión. Y la gente en sus tiempos agrega, al sonoro rojir del camión. Y la gente en sus tiempos agrega, al sonoro rojir del camión. Y la gente en sus tiempos agrega, al sonoro rojir del camión.